La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entonces, primero se pusieron en manos del Señor Así fueron plasmando lo que ahora van a recibir Todas son distintas, pero además todas tienen los bordes distintos ¿Por qué? Porque cada cual tenemos un carisma distinto, una modalidad distinta, un color distinto Pero todas estamos embarcadas en lo mismo Es decir, en esta acción de la pastoral de la mujer Por supuesto, como hoy tenemos bien también en las palabras Todos los hermanos del Señor Por eso también tienen las mujeres con las manos arriba Como danzando, como dándole gracias verdaderamente al Señor Por todo lo que nos brinda y por todo lo que también nos permite hacer Bueno, a lo mejor no son las palabras exactas Pero eso es lo que quiere manifestar esta plaqueta Bueno, muchas gracias Gracias a todos Ahora, Adriana y Marta, integrantes de la pastoral de la mujer Entregarán el premio edición 2017 Consistente en la plaqueta Y en las donaciones para el hogar de enfermos crónicos de la adulta de Lourdes Aquí quedan sus Gracias a Dios Y no les van a alcanzar los brazos Es una alegría poder compartir con ustedes Este momento tan especial que significa para la pastoral de la mujer La entrega del premio, de nuestro premio Al hogar de enfermos crónicos de la gruta de Lourdes Es nuestra séptima edición Estamos agradecidas al Señor Agradecidas a María Santísima De poder poner nuestra pequeña gota en el océano Como dice Madre Teresa Y bueno, como siempre el Señor no se deja ganar en generosidad y en misericordia Él siempre nos devuelve el ciento por uno Y por eso estamos felices con ganas de seguir trabajando Por el bien común, por el bien de nuestros hermanos Como nos dice el Papa Haciendo lío en el mejor sentido Y bueno, viendo justamente en nuestros hermanos más pobres y necesitados Al mismo Jesús Y por eso cada año estamos distinguiendo a una entidad Que se dedica a la defensa y cuidado de la vida en sus distintas etapas Muchas gracias por venir Nuestros queridos hermanos por este programa Donde siempre nos tienen presente Y bueno, nuestro agradecimiento al Señor Obispo Que confía en nosotras Y al Padre Gabriel Mestre, nuestro asesor Hace un año prácticamente que venimos caminando junto a Mar del Plata Junto a la gente del puerto Que sin el puerto no tenemos nada Nosotros, las hermanas, amamos el puerto Porque somos del puerto Buenas noches, agradecida a la Pastoral de la Mujer A la diócesis de Mar del Plata Por este momento tan especial Y esta entrega de premio Que nos llena de orgullo Pero que también es una responsabilidad De seguir Entonces, bueno A nombre de las pequeñas hermanas de la Divina Providencia Y de todas las personas que nos acompañan En el trabajo que día a día se realiza en la Gruta de Lourdes Nosotros les queremos dar gracias A la comunidad de Mar del Plata A la comunidad del puerto Que es donde nosotras estamos Entonces, a ellos Y a ustedes Muchísimas gracias Y solo un pedido Que sigan rezando Para que esta obra de Dios Siga adelante Muchísimas gracias ¡Gracias! El amor infinito de Dios Y su gran misericordia Se hacen palpables A nuestros incrédulos ojos En un lugar Donde pareciese Que el tiempo No pasa En la calle Magallanes Entre Bosch Y Don Orione En la zona del puerto De Mar del Plata Está ubicada La Gruta de Lourdes Lugar donde miles Y miles De almas Transitan Día a día Para suplicarle A la Virgencita Protectora De los enfermos En la misma manzana Pero sobre la calle Doce de Octubre Se encuentra Un verdadero Pararrayo De la misericordia De Dios Y es El hogar De enfermos crónicos Está atendido Por las monjas De la congregación Pequeñas hermanas De la Divina Providencia Cuyo carisma Es Abrazar Con espíritus De madre Al discapacitado Y al enfermo Anciano Qué importante es Visitar Escuchar Atender Consolar A los ancianos Enfermos Me vienen a la mente Palabras Muy hermosas Y profundas De nuestro Papa Francisco Muy profundas Y directas Es feo Ver a los ancianos Descartados Es una cosa fea Es un pecado No nos atrevemos A decirlo Abiertamente Pero esto se hace Hay algo vil En este acostumbrarnos A la cultura Del descarte Y sin embargo Nosotros Estamos acostumbrados A descartar A la gente Saben que Junto a la gruta De Lourdes Están instaladas En nuestra ciudad Mar del Plata Las pequeñas hermanas De la Divina Providencia Pocos saben Que ese lugar Que era una cantera Fue elegido Y soñado Y soñado Por la Beata Teresa Grillo También conocida Como La Madre Grillo Mitchell Ella es la fundadora De esta congregación Se dejó inspirar Por San Luis Orione En su deseo De dedicar la vida A los más pobres Y los más necesitados Las religiosas Brindan En ese lugar Un servicio De caridad Hacia los Ancianos Y enfermos Que armoniza Con el espíritu De la gruta De Lourdes Y yo como obispo Quiero Alentar A estas hermanas Y congratularme Con ellas Por el testimonio Que dan Me reciben Las hermanas Miriam Y Silvia Procedentes De Salta Quienes ya Con un año En el lugar Continúan Las tareas Ya iniciadas Por otras hermanas Hace nada más Y nada menos Que 75 años Gracias a ustedes Por venir A visitarnos Por hacer que La comunidad De Mar del Plata Conozca Nuestro Nuestro hogar Que creo que Muy poco Lo conocen Si bien conocen La gruta De Lourdes Pero por ahí No se sabe Que nosotros Trabajamos De una manera No oculta Pero tranquila Aquí en este hogar ¿No? Exacto Me contabas al principio El carisma De ustedes ¿Qué se diferencia De otros Que son similares? Bueno Nuestro carisma Es como te decía Hace un rato ¿No? Es el abandono A la divina providencia En el servicio En el servicio A los más necesitados ¿Cómo lo vivimos nosotros? Y bueno Prestando este Este servicio Específicamente Acá en Mar del Plata A los ancianos ¿No? Y como bien dijiste Voy enfermos crónicos A medida que recorremos este hogar Tomamos conciencia De su gran magnitud Todo brilla a nuestro paso La limpieza La dignidad En el trato Y un clima De gran familiaridad Al ver las cámaras Las abuelas Y otras internadas Quisieron expresar libremente Sus sentimientos Y alegrías Del compartir cotidiano Con las hermanas Me siento Muy querida Por las hermanas Y las que estamos A dentro Aprendemos A creer Ana y Gómez La semana Le da muchos cariños Le abre las puertas Todos los días Le da de comer Le alimenta Le da las cosas Que necesitamos Las abuelas Los abuelos Le da todos los cariños Y Rosana Que es la institución De Cumerén Que la ayuda mucho Le desea lo mejor A los chicos Esto es puro amor Y aparte decía Las abuelas Con las discapacitadas Con todo Es tocar el cielo Con las manos Porque ese es el amor Puro y desinteresado Que lo brinden Sin ningún interés A cambio de nada Entonces yo creo Que esto Para aquellos Que no le encuentren Sentido tampoco A la vida Y que están llenos De problemas Que vengan acá Y que estén 10 segundos Con ellos Cambia todo Para poder brindar Un mejor servicio A las abuelas Y a las internadas Discapacitadas Este hogar Lucha para estar A la orden del día De acuerdo A los tiempos Que corren Por eso Cuenta con una Veintena De profesionales De la salud Empleados Por el hogar Que atienden En las distintas áreas Toda la casa Los 365 días Del año ¿Cómo es? Contanos ¿Cómo es un día Acá con las abuelas? Bueno La institución Se divide En dos sectores Que es el área De geriatría Y el área De discapacidad Se comienza Muy temprano Las abuelas Se levantan Siete de la mañana Se les realiza Todo su aseo De higiene personal Desayunan Y asisten A talleres De terapia ocupacional Cuatro veces A la semana Por lo tanto Están con una actividad Y un incentivo Bastante importante Actualmente En la institución También Algunas De las internas De geriatría Obviamente Reciben acompañantes Terapéuticos Que bueno Facilita más La labor Dado que La institución Ahora está Con otros lineamientos Y más abierta A ese tipo De abordajes Terapéuticos Más arromados Y en cuanto Al área De discapacidad La dinámica Es igual Y lo que se ha Incorporado Es la posibilidad De que varias internas Concurran A diversos centros De días De la ciudad Se está trabajando Con distintas Obras sociales En el área De discapacidad Solamente Y bueno Se respeta La concurrencia De las internas A los distintos centros Muy bien ¿Mujeres? Para empezar Con mujeres La población Es netamente Femenina Por el momento Y creo que Las hermanas Quieren seguir Con ese alineamiento Bueno Rosana Me imagino Que en esta tarea Contará Con colaboradoras Sí Por supuesto La institución Cuenta con Una licenciada En servicio social Con una licenciada En psicología Y bueno Entre todas Formamos un Equipo técnico Si bien es simple Y con una Terapeuta ocupacional Que también Estaba con mi supervisión Como para Este Fomentar La inclusión De nuestras internas En la comunidad Quizás Al ver esto Y al escuchar Las hermanas Mucha gente Se contagie O renueve Sus ganas De acercarse A la acción Entonces Queremos saber De qué manera La gente Puede sumarse A este Mensaje de amor Que ustedes Nos están brindando Sí Por ejemplo Hay grupos Que vienen Hay grupos Ya No digo Que están Nombrados Porque nadie Nombra nada Pero Damos permiso Que entren Las personas Los lunes Viene por ejemplo Un grupo de personas Que viene Y se sienta A jugar con ellos Algún tipo de juego Los hace pintar Los hace trabajar Como terapia ocupacional Eso es durante la tarde Porque durante la mañana Ellos ya tienen Actividades Programadas Que nosotras Le proveemos Al anciano Pero no hay Ningún problema De venir A estar con ellos A tomar un mate De venir A leerle Un cuento Un libro El diario Porque les interesa Saber Este Cómo está El mar del plata Afuera Por ejemplo ¿Sí? O de venir A Con permiso Del familiar Si los puede sacar No hay ningún problema Este Y bueno Y después De ayudarnos A nivel Material Digamos Desde traernos Un kilo De azúcar O leche O pañal Todo sea bienvenido Bien Inclusive Inclusive hasta Artículos Artículos de Artículos de Tocador O artículos De limpieza Que muchas veces Es lo que más Cato sale Exactamente Hermana Silvia Y ahora van a tener La bendición Como siempre Que pasa La marcha De la esperanza Sí Y justamente Con el cura brochero Con el cura brochero Bueno Para mí va a ser La primera vez De participar En la marcha Y con este regalito Del tata Dios Que nos manda El cura brochero Para que Para que camine Así que bueno Estamos todos preparando Ya para ese día Que va a ser Magnífico Aparte Es una bendición Un regalo de Dios Que nosotros podamos Contar con Con las reliquias ¿No? A los enfermos Sí No, eso sería Un regalo Sí, la verdad que sí Y para ese día Concretamente Si los peregrinos Quieren traer algo ¿Qué podrían traer? Lo que decía La hermana ¿No? Todo lo que O sea Todo lo que sea Artículo de limpieza De tocador Todo lo que sea Partes de mercadería Todo Gelatina Postre Todas esas cosas Que a nosotros Nos vienen muy bien ¿Eh? Porque tenemos Que estar Con estas 60 personas ¿Viste? Todos los días Y bueno Los insumos Son necesarios ¿No? Para que podamos Nosotros Brindarle lo mejor ¿No? Y ahora nos encontramos En la santería Es como que Hermanas Este lugar Hasta aquí Se suele llegar ¿No? Viene la gente El turismo Hasta la santería ¿No? Es un lugar Muy indecisivo Este también Sí ¿Viste que O sea Entramos por la gruta Y hasta acá Llegamos Como decían O máximo En la capilla ¿No? Entonces no se conoce La otra parte Que nosotros Ya hemos recorrido ¿No? Entonces esto es Toda la parte comercial Si queremos poner un hombre Entonces todos Los peregrinos Que vienen a la gruta Se acercan A la santería Y a la ciudad de Belén Exacto Lo que aquí Se junta Hermana ¿Es para beneficio Del hogar? Todo lo que se recauda Tanto en la santería Como en la ciudad de Belén Como ya dijo la hermana Es todo para el hogar Todo va a beneficio Del enfermo Y bueno Para mantenimiento De toda esta obra ¿No? Como ya ustedes vieron La obra es bastante grande Y bueno Y también La institución La obra edilicia Ya es un poco Ya tiene 75 años Y entonces Necesita de mantenimiento Y bueno Con todo esto Que recaudamos a diario Se vive digamos Queridos hermanos Y hermanas La catequesis de hoy Está dedicada A la situación De los ancianos En la sociedad actual Gracias a los avances De la medicina La vida del hombre Se ha prolongado Pero nuestras sociedades A menudo Basadas en el criterio De la eficacia No han alargado El corazón A esta realidad La cultura La cultura del descarte Considera a los mayores Un lastre Un peso Pues no solo No producen Sino que además Constituyen Una carga Y aunque no se diga Abiertamente A los ancianos Se los desecha Y muchas personas Mayores Viven con angustia Esta situación De desvalimiento Y abandono Una sociedad Sin projimidad Donde la gratuidad Y el afecto Sin contrapartida Van desapareciendo Es una sociedad Perversa Fiel a la palabra De Dios La tradición De la iglesia Siempre ha valorado A los ancianos Y ha dedicado Un cuidado especial A esa etapa Final de la vida Por eso mismo No puede tolerar Una mentalidad Distante Indiferente Y menos aún De desprecio A los mayores Y pretende Despertar El sentido Colectivo De gratitud Y acogida Para que los ancianos Lleguen a ser Parte viva De la sociedad Los jóvenes De hoy Serán los ancianos De mañana También ellos Lucharon Por una vida Digna Recorriendo Nuestras mismas Calles Y viviendo En nuestras casas Tengamos bien presente Que donde los ancianos No son respetados Los jóvenes No tienen futuro Ya estamos en la capilla Aquí de Lourdes Tantas veces visitadas Con nosotros Cuando estamos en un momento Por ahí Apremiante En algún momento De dolor Siempre recurrimos A la querida Virgencita de Lourdes O también para agradecer Cuando nos sentimos bien Y queremos Decírselo A la madre Bien Realmente Me encantó Conocer este lugar Es un lugar Fantástico Donde se respira El amor Como decíamos Y no dejemos Que esto Muera Nunca Ya lleva Casi 80 años Forjado por quienes Tuvieron mucha fe No dejemos Que esto se abandone Colaboremos Tomemos un rol Activo Junto a estas hermanas Que son Realmente Un primor Y como trabajan Con tanta dedicación Con las ancianas Y los discapacitados Así que hermanas Yo las quiero felicitar Humildemente Decirles que Dios Siga bendiciendo Vuestra tarea Y que mejor Que una bendición O una oración Para el final Si, no Bueno Le queremos contar Hoy nosotros Estamos celebrando A la madre La divina providencia ¿No? Bajo la vocación Que está nuestra congregación Entonces hoy Para nosotros Hoy es un día de fiesta En el mes de María Nosotros hoy Estamos celebrando La madre La divina providencia Y a ella Le vamos a pedir Que nos acompañe Que nos proteja Que nos guíe Que nos apapache Es un día de fiesta Es un día de fiesta Es un día de fiesta Que en esos momentos Pesado Triste Agobiante Que ella ahí Nos abrace Y que nos ayude ¿No? Nos ayude A caminar ¿No? Entonces bueno A ella A la madre La divina providencia Le vamos a pedir Que nos bendiga Que nos acompañe Y que acompañe A todos los ancianos A todas las nenas discapacitadas Y a todos aquellos Bienhechores Que se juegan Por esto ¿No? De corazón De corazón ¿No? Entonces Para todos ellos Le vamos a pedir A la Virgen Con el ave María ¿No? Con el ave de luz Entonces bueno Vamos a pedirle a ella Que nos guíe Por este camino De misericordia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros Madre de la divina providencia Ruega por nosotros Deata Teresa Grillo Michelle Ruega por nosotros Que el Señor Nos acompañe Y nos bendiga A todos nosotros A los familiares de ustedes Y a todos los que nos van a mirar Por televisión El hombre Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hermana Miriam Medina Hermana Silvia Nos brindaron todo su amor Aquí en este programa Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes también Gracias El Camino es el Amor El Camino es el Amor